¿Será cierto que los gatos roban el aliento a los bebés? Hay muchísimos mitos en torno a los gatos y a los bebés. Uno de los más sonados es que nuestros pequeños amigos gatunos le quitarían el aliento a los más pequeñitos mientras estos duermen. Pero podemos estar tranquilos ya que esto solo se trata de un mito. Y ahora te contamos por qué. La verdad es que no existe una base científica para asegurar que los gatos tengan la capacidad de robar el aliento a los bebés. La realidad es que los sistemas respiratorios de los humanos y los gatos son completamente diferentes, lo que hace de esta creencia algo imposible de ser cierto. Por desgracia para los gatos, este mito ha cobrado fuerza debido a que en algunos casos reportados de lamentables muertes súbitas de bebés, algunos padres encontraban a un gato al lado de su bebé. Sin embargo, entre tantas causas que podrían provocar estas ocasionales pero lamentables muertes de los pequeños, el que un gato haya robado su aliento no es una causa posible. Lo que sí podría ocurrir es que el gato se sienta atraído por la curiosidad del olor y la novedad del pequeño bebé y al querer estar cerca a él, pueda aplastarlo con su peso que en algunos casos es superior al de un bebé recién nacido. Por ello, es indispensable que si existen mascotas en casa, por más que las amemos y confiemos en ellas, realicemos una supervisión constante. Recuerda que si ves a tu gatito durmiendo junto a tu bebé, no hay de qué preocuparse, siempre y cuando tú estés cerca para vigilarlos. No olvides que a nuestros meninos les encanta acurrucarse con otros. Esperamos haber despejado todas tus dudas. Siempre es interesante lo que la ciencia nos puede revelar sobre nuestros animalitos. Gracias por acompañarnos. Gracias.